Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy con una noticia de Selena Gómez de Milenio.com y dice Selena Gómez de adolescente de Disney a ícono de la moda. La relación de Selena Gómez con la moda es más bien algo que se ha ido forjando con el crecimiento de la cantante, que llegó a la industria vestida para las alfombras rojas con jeans y tenis y hoy es un ícono de estilo y cara de Louis Vuitton. De FashionUnited.es ¿Qué implicaciones tendría un Brexit duro para la industria de la moda? Durante más de dos años el Brexit ha sido un tema recurrente en las noticias. Desde que Reino Unido votase su salida el 23 de junio de 2016, ningún otro tema ha dominado de tal manera la política europea como lo ha hecho el Brexit. Sin embargo, no ha habido ningún progreso real desde entonces. Muchas de las casas de moda han expresado sus temores acerca de las potenciales consecuencias de un Brexit para su industria, la cual se estima que alcanza los 50 mil millones de libras. No obstante, todas las marcas que se han aferrado a la esperanza de un Brexit regulado o de una salida del Brexit deberían ahora tomar medida de precaución. Pasamos a CanalRCN.com con el titular La Tienda de Macla. Los diseños de verano en las capas y ponchos. Gran parte del mundo está en época de verano, donde un look con tonos vibrantes y llamativos son tendencias tanto para mujeres como para hombres. Catalina Chavarro es una diseñadora colombiana que ha logrado crear diferentes diseños y modelos en una prenda que además de unisex es típica en nuestro país. Los ponchos. El sexo es biológico. El género es cultural. Así resumía el autor Jeffrey Eugénides las conclusiones alcanzadas con su novela Middle Sex en 2002, ganadora de un Pulister. Pasamos a Tres Noticias de Vogue.es. La primera, Portraits. La colección más natural de Osho que abraza a todas las mujeres. Todas las siluetas y todos los colores están representados en la nueva colección de lencería de la firma del grupo Inditex. ¿Es el nude un color en sí mismo? ¿Está bien referirse a una tonalidad concreta como nude? En los últimos años este ha sido un debate candente en la industria de la moda que se ha zanjado con una negativa a estas dos preguntas. Y para reafirmarlo, Osho, firma del grupo Inditex, ha sacado una colección que corrobora esta resolución. Portraits. Así se llama la propuesta más natural de la marca ya que abraza a todas las mujeres. Sí, a todas. Sin importar su color de piel ni su aspecto físico. Simplemente creando ropa para que todas se sientan tan cómodas como si estas prendas se tratasen de una segunda piel. Continuando con la misma web. Así es como Netflix cambió las reglas de la alfombra roja para siempre. Las estrellas de la pequeña pantalla son los nuevos íconos de estilo. Las estrellas de Netflix, negocio que un día no pasaba de vender y alquilar DVDs, se ha convertido en ídolos de masas de la noche a la mañana. Y en una tercera noticia de Vogue.es, ocho modelos latinas que están tomando el control de las pasarelas. A ambos lados del Atlántico, una nueva generación de modelos españolas y latinoamericanas conquista las pasarelas internacionales mientras derriban mitos en tono a la diversidad y la inclusión. Encabezado por Joan Smalls, este imparable huracán hispano con vocación global interpreta las tendencias que marcarán la nueva temporada en el nuevo número de Vogue. Diseñadoras como Musia Prada y Simón Rocha han apostado por el talento latino y han sido responsables de catapultar las carreras de ahora conocidísimos rostros de la Semana de la Moda a nivel mundial. Y pasamos a un grupo de noticias de Fashionnetwork.com Colombia Moda inaugura la pasarela de su 30ª edición con el despliegue tropical de Joana Ortiz. El Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe de Medellín fue el escenario elegido para la inauguración de la pasarela de la 30ª edición de Colombia Moda en la noche del 22 de julio. Horas antes de que se inaugure oficialmente la Feria Comercial y Educativa, Joana Ortiz ha marcado el rumbo tropical y femenino del evento al abrir el telón. Continuando con la misma web, la moda masculina duplica sus ventas en el mercado colombiano. La moda masculina se transforma en Colombia y se impone en el comercio. La evolución del gasto y oferta que inició en la década del 2010 arroja cifras de crecimiento por encima del 46% en la última década y proyecta conservar sus alzas a doble dígito en la próxima década. Continuamos con Fashionnetwork. H&M arma una cápsula con la diseñadora china Angel Chen. H&M ha unido fuerzas con la diseñadora china Angel Chen para su última colaboración de moda de alta gama. La movida marca la primera colaboración de la marca con un creativo chino. De Fashionnetwork tenemos también el E-Commerce Day, celebra su octava edición en Montevideo. La cita más importante de la industria de los negocios online llegará por octava vez a Uruguay el próximo 13 de agosto en las instalaciones del Radisson Victoria Hotel Plaza, ubicado en la capital del país, Sulamericano. De la misma página tenemos el titular, una exposición parisina centra su atención en la espalda. Normalmente no consiguen toda la atención, pero la espalda siempre está ahí, aunque no siempre se muestran las fotografías de moda olvidada entre las imágenes frontales y de rostros. Sin embargo, una nueva exposición en París tiene como objetivo corregir este desequilibrio, explorando la relación entre la moda y esta parte del cuerpo que rara vez se ve. Y en nuestra última noticia de Fashionnetwork.com, la retrospectiva de Pierre Cardin en Nueva York revaloriza el trabajo del modisto. El Museo Brooklyn dedica la primera gran retrospectiva en 30 años a Pierre Cardin, una forma de contribuir a la revalorización del modisto francés cuya imagen es poco difusa. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.